Perdón, en realidad ahora es el marido de Marina Escudero. Exactamente. El marido de Marina Escudero. Y el cuñado de Silvina. El cuñado de Silvina. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo le va? Bueno, encantado de estar acá. Muy bien. La verdad... Está debutando con nosotros. Debutando con ustedes. Un honor estar acá. ¡Bravo! Con todos estos genios del humor. Bueno, les voy a contar. Este era un gaucho que tenía un chancho. Un chancho. Un chancho. Y quería tener muchos chanchitos. Le dice, mirá, se compró 13 chanchas para que el chancho sirviera a las chanchas. Qué bien. Bueno, pero el chancho parece que no pasaba nada con las chanchas. Entonces el gaucho preocupado, 13 chanchas se compró este gaucho. El gaucho preocupado va al veterinario y le dice, mire, tengo un chancho pero no pasa nada. Me parece que es medio... ¿Maraca? Claro, es medio amaraca el chancho. Dice, no pasa nada con las 13 chanchas. ¿Un chancho gay? Claro, un chancho gay. Claro. Dice, ¿qué hago para...? Que me gusta la carne de chancho. Claro. Claro. Dice, ¿cómo lo soluciono? Me compré 13 chanchas. ¿Qué hago? Dice, mire, haga una cosa. Usted cargue las 13 chanchas arriba de la camioneta, se las lleva un descampado, que no lo vea nadie, y le da bomba a las 13 chanchas. ¡Epa! ¡Él! ¡Él! Pero usted está loco. Haga eso. Usted se lleva, carga las 13 chanchas arriba de la camioneta, se las lleva un descampado y le da las 13 chanchas. Al otro día se levanta, si las chanchas están a la sombra, no están embarazadas. Y si están al sol, quedaron embarazadas. ¿Cómo sabe, eh? Bueno, el tipo del gaucho carga las 13 chanchas arriba de la camioneta, se las lleva un descampado, hace lo que tiene que hacer con las chanchas. ¡Trece al hilo! ¡Trece al hilo con cada una de las chanchas, eh! Al otro día se levanta, mira, abre la ventana, las chanchas a la sombra. ¡No! ¡Qué problema! No quedaron embarazadas. No quedaron embarazadas. Bueno, carga las 13 chanchas arriba de la camioneta, se las lleva al descampado y le da bomba a las 13 chanchas. Al otro día se levanta, mira, las chanchas a la sombra. Tampoco quedaron embarazadas. Tampoco quedaron embarazadas. Se sube las 13 chanchas arriba de la camioneta, se las lleva al descampado, le da bomba a las 13 chanchas. Al otro día se levanta ¡Mira! Las chanchas a la sombra ¡No! Así durante un mes No daba más No daba más Durante un mes Se llevaba las 13 chanchas Arriba la camioneta Y al otro día Hasta que al mes No daba más No se podía levantar De la cama A la mañana Le dice Marta Fijate Asomate por la ventana A ver si las chanchas Están a la sombra O al sol La mujer me le dice Mirá No están ni a la sombra Ni al sol Están las 13 chanchas Arriba la camioneta Y hay una que te está Tocando bocina Muy bien Álvaro Y atención Tenemos debutante hoy Jorge Alemán Brasgi Bienvenido De Córdoba es De Córdoba Bueno Usted en Córdoba es muy conocido Río Cuarto En Río Cuarto Muchísimas gracias Muy conocido ¿Y eso es bueno o malo? Mahomet Dejémoslo ahí Muchísimas gracias Por la invitación A la producción también Un placer Estamos Es verdad Yo me sorprendí Cuando llegué acá a Buenos Aires ¿Por qué? Por el tráfico Por el tráfico Una cosa increíble Pero yo le voy a contar Allá en Córdoba Por ejemplo Han hecho algo nuevo Iba un tipo en la autopista De Córdoba Carlos Paz Con la mujer Al lado Y la suegra atrás La policía para La policía para En un momento El patrullero lo para Se va con policía Y dice Buenas tardes Bueno mire Hemos venido observando Su automóvil Y hemos visto Que usted ha puesto El guiño Tanto para salir Como para entrar A frenar Cuando corresponde No ha pasado Por línea doble La policía Carlos Paz Le va a dar un premio Por ser el mejor conductor Del día de fecha Muy bien Eso le titula La policía Que lo paga Por eso acá también Tenemos que poner Y el premio Que yo le voy a hacer Entrega a usted Es de 500 pesos Sírvase Y le da los 500 pesos Y el negro conductor Agarró los 500 pesos Y le dice Gracias oficial Ahora voy a poder Sacar el carnet conductor No Y la mujer Y la mujer Que estaba al lado Le dice Oficial no le lleve La ponte Cuando está chupado Dice pavada No Y la suegra Que estaba atrás Para rematar Y sabieron Que iban a tener Problemas Con el doctor Pero bueno Pero pasa cosa Un tipo Entró al registro civil Entró al registro civil Y dice ¿Cómo se llama? Pepedro Totorre ¿Cómo? Pepedro Totorre Señas particulares Ninguna Sí Dice ¿Usted tartamudo? No Mi papa era tartamudo Un cubano Estaba un cubano Que lleva ahí en Cuba Va a una veterinaria Entró y dice ¿Cuánto vale la cacatúa? La caca mía No la vendo Pero muy lindo A mí me gusta mucho Hay que sentirse bien ¿Quiénes son las personas Que se sienten bien? Y los borrachos Los borrachos Se sienten bien Siempre El tipo llega a la casa Siempre llegan tarde Tienen la excusa justa Siempre Llegó tarde El vago a la casa Y la mujer estaba desesperada ¿Qué hace desgraciado? ¿Dónde estuviste? Mira ahora que ¿Dónde estuviste? ¿Dónde venís? Sé ¿Sabes lo que pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Dónde estás? Sé 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 Porque nos fuimos A jugar a las bochas ¿Qué Rucallaste mentiroso Todo arañado Moretoño? Sí Porque me tocó el arco ¡No! Negro es lindo Porque el negro tiene la excusa siempre ahí Siempre tiene la excusa de los labios Ese tipo que llega a la casa Llega a la casa y entró así de prepo Acá llegó papá ¿Y qué? ¿Y qué? Y llegó papá ¿Y sabes qué voy a hacer ahora? Y ahora me voy a comer cinco huevos fritos ¿Y sabes qué? Con cinco cervezas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y después me voy al baño ¿Y sabes qué voy a hacer en el baño? ¿Sé qué hago? Voy a orinar la tabla ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y? Y después me voy a dormir Y me acuesto a dormir Pongo el televisor Y me duermo con el televisor prendido ¿Y qué? ¿Y? ¿Y? ¡Qué lindo que viví solo! ¡No! ¡Qué lindo! Dos chupados Dos chupados Estaban ya muy chupados en una barra Ya estaban muertos, terminados Ya muy borrachos Y se para En el medio de los dos Un tipo de saco y córbata Y le dice Por favor un whisky triple Y agarro el whisky y se lo tomo Sí 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 Acostado Y empezó a caminar por la pared Y caminaba después por el techo Con la cabeza para abajo Agarró la otra pared Agarró la puerta y se fue Y se miraron los dos chupados Y le dice ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Se fue sin pagar Muy bueno Y ahora llegó el turno del señor Toti Siniberto Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Buenas noches Bueno, espere Toti Espere porque usted tiene auspicio Está auspiciado Toti Les quiero contar que hace 100 años Que Minicuota Ribeiro viene pensando primero en vos Por eso es la única cadena de artículos para el hogar Que te brinda un crédito personal Cómodo y a la medida de tus posibilidades Hoy te ofrece esta oferta Escuchá Procesadora Philips a 499 pesos O en 12 minicuotas fijas de 49,90 Además consultá por esta oferta O lo que estén necesitando En cualquiera de sus 58 sucursales En www.ribeiro.com.ar O llamar 0810-345-6464 Minicuotas Ribeiro Cumpliendo 100 años 100 años cumpliendo Ahora sí ¿Cómo no va a tener auspicio si es el cuñado del carpo? Claro, claro, obviamente Les voy a contar algo Resulta que no sé si se dieron cuenta Si estuvieron leyendo, viendo en internet Apareció un nuevo planeta Que no proviene de este sistema Parece que está detrás de Plutón Apareció lo tan... Es verdad lo que digo, ¿eh? No lo sabía Bueno, tengo que estar informado No, no, me estoy informando No, ustedes están trabajando mucho Y obviamente... Claro, yo estoy más... Salen por un poco Entonces resulta que la NASA Emprende de tomar un viaje Para ver qué sucede Cómo es este planeta Y toma una serie de pruebas A las cuales llegan 3 personas Las últimas 3 personas Son un alemán Un francés Y un argentino Obviamente un porteño Era un porteño Pasa el alemán Entonces dice Mire, una de las últimas preguntas Señor, ¿cuánto quiere ganar usted Por hacer este viaje? Dice Quiero ganar 100 millones de dólares Dice, ¿para qué quiere 100 millones de dólares? Dice, por si me pasa algo Para donar a mi patria Muy bien Pasa el francés Señor, ¿usted cuánto quiere ganar? Bueno, yo quiero ganar 200 millones de dólares ¿Para qué quiere 200 millones de dólares? Uno para donar a mi patria Y otro para mi familia Si me pasa algo Muy bien, muy bien Entra el porteño Hola vieja Qué onda De prima Que hace bebé Tiren, tiren Vamos que estoy apurado Vamos, tiren Fernando Fernández Fernando Fernández ¿Cuánto quiere ganar usted Por hacer este viaje? Yo, 300 millones de dólares 300 millones de dólares ¿Para qué quiere 300 millones de dólares? 100 para vos 100 para mí Y 100 para que viaje el alemán Muy bien Muy bien Yo sé si usted recuerda Lo más probable es que habrá quedado ese, seguro 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 Quedó Yo sé, debe recordar mucha gente Ustedes también Aquí nosotros tuvimos el lujo En nuestro país De tener un ventriloquo impresionante Que se llamaba Chasman Que fue de lo más importante Que hubo De ventriloquía A mí le gustaba mucho más Chirolita Claro Su muñeco, su marioneta Era Chirolita Estando de esquina en Europa En España Estaban en Madrid Bueno, y Chirolita dice Bueno Voy a contar un cuento de gallego Se levantó un tipo y dice ¿Cómo? ¿Qué es que viene de Argentina aquí? A basurearnos ¿Qué quieres venir a insultarnos? Que vienes a este lugar A contar un cuento de gallego ¿Pero quién te cree que eres? Chama que era una persona Sumamente educada Muy educada Muy cortés Un caballero Se levanta rápidamente Lo deja al muñeco Y dice Mire, señor Le pido por... No, no, no No estoy hablando con usted Estoy hablando con la criatura Este es grande el topi Y llegó el momento El señor Beto César Bienvenido Beto Pañuelito Vamos Beto Pañuelito, eh Gracias Antes de continuar www.betocesar.com ¿Te faltó una W? ¿Son W, W, W? ¿O vamos dos solas? No, la mía son dos. ¿Dos W, W? No, porque encima me dicen ¿Dónde te puedo contratar? Entonces, como nunca alcanzo a decirlo, digo www.betocesar.com ¿Ok? ¿Lo dije bien ahora? ¡Ay, querida gente! ¡Qué felicidad! Le estaba rezando al Chato Prado. A Gauchito Jope. A Manuel Equeco. Y Paro el Santoral. Ah, Paro el Santoral. A la de Hidra. No, porque ya tengo, ¿sabes qué? La de mucha, apuran. No se puede creer. ¿Cuándo sonó el teléfono en mi casa? Mirá, como producción. Gracias, qué producción. ¿Quién atendió? ¡Su mujer! Mi mujer, siempre atiende a mi mujer. Una nueva de mi mujer me mandó al Tigre a ver la casa del... Soñando por bailar. Eso, soñando por bailar. Divina es. Sí, pero me hizo ir en bote. Me dice, sí, porque si querés ser jurado vas a tener que remar mucho en el 2011. No me importa. Siempre con una palabra de aliento. No me importa, voy a remar lo que quiera. Ya hablé con Marcelo. ¿Y Nelly? No, 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 con Marcelo Araujo. Para que me anuncie lo que viene, lo que viene. Beto César. No, revienta el Facebook, Beto César 2011. Más de dos mil y pico de personas. Tenemos, después les voy a decir el pico cuál es. Que quieren que sea... Bueno, voy a lo mío. Voy a lo mío. Qué tranquila empezó la semana en el bailando. La semana, sí. Todo era paz y amor. Es verdad. Inclusive se abrazó Graciel Alfano con... Vanina. Con Vanina. Acá pierdo la amistad con... Con Álvaro. Se abrazaron. Parecía un Vanina, escudero. Parecía el abrazo de Yatasto. En vez de caballo había dos yeguas, pero ni por favor. No, oiga. Pero está el marido acá. Pero está loco. No, la digo con... No, por favor, por favor, por favor. Como es que viene Luis Sandrini. Y a Marcelo Alfano. Luis Sandrini y vos venís. Alfano y Beto César. No, 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 no. Sigo, continúo. Tranquila, venía la semana. Todo era paz y amor. Era love and peace. Hasta que alguien roció con lo col ideas del sur desmesuradamente. Y ahí sí. ¡Qué bolonqui esta semana! Y el que encendió la llama fue Marcelo Polino. Polino, sí. Marcelo Polino fue el primero. Bueno, Polino tiene que armar quilombo, porque si no en el programa, ¿qué pone Polino? Bueno, que pone Marcelo Polino en el programa y en el resto de la televisión argentina. Y esto que te digo es verdad. Ponés la firma. ¡Esa! Carmen Barbieri, vuelve al bailando. Sí. No, sí, porque no. No, vuelve al bailando. Sí, quiere pelearse con alguien que no sea el marido. Sí. 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 Bien. Sí. Gracias por ver el video.